A ver, buenos días, yo estoy transmitiendo, estoy tratando de abrir transmisiones constantemente para estarles informando a ustedes de la situación que prevalece. Esto es en relación a los filtros, a las entradas a Sombré de Zacatecas, están en distintas áreas. En la salida sur a Fresnillo, en la norte salida a Durango y también allá en la salida a Chalchihuites. Estamos viendo la participación aquí de Protección Civil y Bomberos. También estamos observando gente de los distintos departamentos del Ayuntamiento Municipal. Buena acción, buena determinación que hizo el presidente municipal, el arquitecto Alan Murillo Murillo, en mover la gente de los distintos departamentos que no están trabajando, porque la presidencia ha cerrado todos sus departamentos. Entonces, uno estaba muy cómodamente, placidamente en sus hogares. Y dijo el señor presidente, muy bien por él, aplaudible ese gesto que les dijo, vénganse, hay que ayudar en los filtros. Y está bien, aquí quien está tomando el cargo es el titular de Protección Civil y Bomberos, José Lourdes, Martín Río La Momia. Buenos días, Antonio Domínguez, don José Saucedo. Buenos días. Ahorita se acaba de... No están permitiendo la entrada a personas que vengan más de... Vimos que se regresó ahorita de un vehículo uno. Se regresó hasta, incluso hasta molesto. ¿Por qué? Bueno, hay unos vehículos que vienen con mucha gente. Entonces, se les invita a que primero los dejen para precisamente, como comentábamos, evitar cualquier tipo de propagación del virus o que se contagien, ya que vienen con adultos mayores y niños muy pequeños. Entonces, algunas personas, pues, se molestan, más sin embargo, se les invita a que entiendan, comprendan y después pueden venir. No es necesario que vengan tantas personas a hacer sus compras, sus trámites. O sea, personas de la tercera edad no hay entrada. Les estamos invitando a que precisamente, pues, se regresen a sus casas, que se cuiden. Niños, tampoco hay entrada a sombrerete. Ahí está, no hay entrada a sombrerete para las personas de la tercera edad. En cada vehículo no pueden viajar más de dos personas. Y si vienen tres, ¿qué pasa? Bueno, ya en este caso, pues, vemos la situación, a qué vienen, cuál es el motivo. Entonces, algunos, pues, vienen que a firmar algunos documentos. Pues, sabemos también que ahorita hay esta situación de los créditos y algunas otras tantas cosas. Pues, bueno, ya les hacemos las recomendaciones que deben de tener, como su sana distancia, su lavado de manos. Usar su cubrebocas y van a lugares donde hay mucha gente para evitar cualquier situación de contagio. Bueno, pues, aquí está, dice, dice, ¿por qué los créditos solamente pueden abrir los negocios innecesarios? Dice, así lo he visto y constatado. Puedes preguntar, órale, bueno, ahí está. Yo estoy leyendo sus mensajes. Pues, yo, la verdad, no he andado en el centro. Yo, ¿para qué les miento? Si ustedes se han percatado, no he andado yo en el centro. He andado entregando despensas, el cual nosotros vamos a seguir con ese tenor. No puedo estancarme en un solo lugar. Necesitamos ayudar a nuestra gente. Estamos viendo la participación de la policía, de la policía estatal. Ahí estuvimos viendo la policía federal. Aquí también está la Sedena. Aquí llega la Sedena también. Saludos desde Los Ángeles, California. Pues, aquí están las acciones. Aquí está otra persona. A ver, no trae cubrebocas. Le están haciendo la recomendación. Se le recomienda. Se está poniendo su cubrebocas. Ahí le va a enseñar la señorita. Vamos a preguntarle. ¿Qué opina de estas determinaciones que se están haciendo? Está bien, es por el bien de todos. Y ya se lo pone así. A ver si no se murió. No, póngase. Ándale. No, ya ve que bien. Ándale. Ahora sí póngaselo para que no lo traigan en el cuello. Porque ya ve mucho que lo traemos en el cuello. Le voy a checar su temperatura. Chequele la temperatura. La trae un poquito alta. ¿43? Para que se le baje, sí. ¿43 es mucho? Sí. ¿Verdad? Sí. Es que viene en el sol. Entonces, por eso la trae un poquito. Me espera un poquito y ahorita se la vuelvo a tomar. Ah, sí. Pues necesito ponerme a los hombres. Sí, ¿verdad? Si quiere salirse y se pone aquí ahorita. Dice Chago, la gente que viaja de los Estados Unidos lo regresan. Sí, por favor, paisanos, en serio. Miren, quieran a su familia. Los mayores contagiados que están saliendo es porque tuvieron contacto con algún paisano. Muchas veces no se sabe los síntomas que se traen. Pero, pues, los mayores contagios que se han tenido es por gente, paisanos que han venido a su tierra y han estado con sus gentes. Y ahí se ve. Ahí van dos personas. Fray de Erika, Pepa. Papá, ponte tu cubrebocas. Erika Frayre. ¿Quién es su papá, Erika Frayre? Ese es el señor de la troca roja. Vaquero, el vaquero ya estaba haciendo negocio, vende cubrebocas. Buenos días, Angie. Buenos días, Angie. Buenos días a toda la gente que me está siguiendo en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Se les toman la temperatura. Oiga, ayer me decía una señorita. Allá en el primer filtro de primer contacto, donde están ubicados exactamente los estatales. Lejos me dice, ¿por qué me agrava? Le dije, mija, porque es mi trabajo. Su trabajo es tomarme la temperatura. Quería, fíjese, también luego actuamos mal en los filtros. Yo se lo digo con todo respeto. ¿Cómo está? Eso me da para arriba. Ah, sí, ya se fue. Ya le bajó la temperatura a su papá. Y le dije, ya se fue. No, era por el sol que lo trae de frente. No tuvo la amabilidad. Trae dos puertas el vehículo de dar vuelta y tomarme la temperatura. No, agáchese. Pues casi le andaba besando yo el ombligo al conductor del vehículo. Y me dice, si quieres te la tomo. O sea, y la tengo grabada. No subí el video. Al rato lo voy a estar subiendo para que chequen ustedes. Le dije, mija, por favor, pues dele vuelta. Dele vuelta. No puedes estar. Agáchate. Yo le andaba besando yo el ombligo. Fíjese al conductor. Y así, así está la situación. Bien por la gente que utiliza su cubrebocas. Bien por ellos. Jorge Sueles Quintero. Yago dice, ¿por qué los filtros no usan guantes Tyve? Que se usan en otros filtros. Mire, los guantes. Yo le voy a dar, por lo que he leído. Por lo que me he ilustrado. Los guantes no son muy necesarios. El por qué. Porque usted piensa que trae los guantes. Y está a salvo. No. Es mejor que no los utilice para que constantemente se esté lavando las manos. Porque usted trae los guantes. Se va a estar agarrando constantemente su pelo, su cara. Y aguas con eso. Por eso los guantes no son recomendables. A ver. Nadia Arellano. Ella sí va a dar la vuelta. Cosa que no le hizo ir la de ayer conmigo. Qué bien. Buen trabajo. Sí, Erika. ¿Qué le pareció? Su papel era el de la troca roja. Qué bien. Ahí le dice, papá, ponte el cubrebocas. Es por su bien. Imagina estar soportando las inclemencias allá del sol. Pues está cañón. Aquí a la interperie. Ahí está el doctor. El doctor trae su. Yo les digo. Coloquialmente. Su trompa de marrano. Vean su cubrebocas. Con sus dos filtros. El doctor ahí lo está viendo. Bueno, Zichago dice. Gracias a todos por cuidarnos. Pues sí, paisanos. Aquí lo que se hace es cuidarlos a ustedes. Y luego muchos se molestan. E insultan con palabras antisonantes. Con un lenguaje no muy apropiado. Un léxico burdo. Y vulgar. Porque así es. Mira, le mientan la madre a uno. En pocas palabras. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, correcto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo te va a solicitar? No, yo aquí vivo. Nomás vine a dejarlo. Ahoritar a mis marqueros. Y ya van a ir a la mañana. No, no. No, no. No, no. Ahí está. Andará a unos 34. Sí. ¿Anda al 100? Sí. No, 76. No, 24. Tapese bien su cubrebocas, tapese su barbilla. ¿Qué opina? ¿Qué opina de estos filtros? No, no, están haciendo lo correcto porque solamente así podemos erradicar ese virus. Esa es la manera de manejarlo, absolutamente. Están haciendo un muy buen trabajo. Cuídese mucho. Se los agradezco. Dios le bendiga. Hasta luego. Mi chitín, mi hermano, ahorita te veo, Chito. Quedamos de vernos a las 10, tenemos que entregar ese mandado también. Te ofrezco una disculpa, mi hermano, por mi impuntualidad. Pero aquí estoy, yo sigo con el titular de Protección Civil y Bomberos. Vaya, 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 José, que hay gran responsabilidad sobre tus lomos. Mover, movilizar a toda esta gente, estar al pendiente y el cuidado. Estar soportando insultos, gente que te avienta el vehículo. Pero estamos viendo algo, José, que la gente de las comunidades es muy noble. Hacen caso y los de la cabecera, lamentamos la madre. Bueno, sí, invitamos a la gente. De hecho, pues la idea precisamente es de que no anden movilizándose tanto, que no salgan tanto las personas adultas, los niños sobre todo. Y los de las comunidades tienen buena respuesta. Ellos lo entienden y pues prefieren algunos regresar a dejar a sus familiares y ya luego se retornan a hacer sus actividades a sombrerete. Por ejemplo, ahí viene un camión. ¿Qué procede ahí? ¿Qué procede? ¿Se suben? Pues los de los camiones, el filtro que tenemos ubicado ahí en la terminal, en la central, ellos están checando precisamente las procedencias de las diferentes personas que vienen en el interior de los mismos. No, así mismo, los que le hacemos gran énfasis ahorita es a las que vienen de las comunidades, es a los que principalmente se les está dando pues un chequeo como tal. Las recomendaciones, que nos visiten paisanos, que no vengan, que quieran a su gente. ¿Cuáles serían de ti que eres una persona con el vasto conocimiento? Bueno, si por alguna situación ellos ya vienen viajando, tienen que llegar aquí, lo que les estamos invitando es precisamente que guarden una cuarentena, un aislamiento voluntario, de por lo menos dos semanas, 14 días, para si en caso dado ellos trajeran el virus y que no se hayan dado cuenta, es decir, que son asintomáticos, que no tienen ningún síntoma, pues eviten esparcirlo con sus familiares, con la comunidad como tal, y eso nos va a generar que nosotros sigamos sanos. La mayoría de las personas estemos saludables en este sentido. Bueno, pues ahí está. ¿Cuándo se piensa quitar estos filtros? ¡Gobiérnate, ya te vi! ¡Ahí va el agua! Bueno, aquí en la cabecera municipal esto lo determina el consejo como tal, que en realidad el consejo es muy amplio, son muchas las personalidades que lo conforman. Nosotros pues nos encargamos prácticamente de hacer los protocolos, de llevar el, como quien dice, la acción de todos los eventos que el mismo consejo está determinando. Entonces ya se estará determinando, pero pues esto se va todo el mes prácticamente de mayo hasta ahorita programado. Hasta el momento aquí en Sombete, ¿cuántos casos sospechosos? Que tú te des cuenta, ¿cuántos tenemos? ¿Cómo va nuestra curva? Pues oficialmente lo que está haciendo Secretaría de Salud, el informe que nos está dando Secretaría de Salud es que existía hasta ayer un caso sospechoso. Esperemos que hoy en lo que es las gráficas ya, o en el informe del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, nos diga que ya se haya descartado. Eso es lo que estamos esperando, que sea negativo. ¿Estamos que decir que estamos en una meseta? ¿Estamos estables en relación a lo que es el...? Podemos decir que Sombrerete se encuentra en una meseta, es decir, los casos que han habido no se han disparado. Ciertamente ya tuvimos un caso positivo, el cual se recuperó y ahorita se considera dentro de los casos recuperados y no hemos tenido otro. Ya esto es más de un mes todavía. Entonces, habla de que aún así la gente está siendo consciente de no moverse, de no salir y esparcir el virus. Entonces, habla muy bien de Sombrerete por el momento. ¿Qué te parecen las acciones que tomó el ciudadano, presidente, municipal, arquitecto Alan Murillo en movilizar la gente que estaba haciendo mucho, nada, en sus casas y las movilizó a los distintos puntos en los filtros para ayudarles a ustedes, que vaya, que están haciendo un ardo y cansado trabajo en estar aquí las horas? La realidad es que, bueno, desde un principio él nos encargó a nosotros realizar esto, el señor presidente Alan Murillo, muy buena preocupación que tiene, más que buena preocupación, más acciones excelentes para evitar precisamente que la gente se contamine. Entonces, sí movió a mucho personal de la presidencia que está con nosotros aquí en los filtros y la intención es precisamente de que podamos agilizar todos estos filtros, causar la menos molestia que se pueda en las personas y, pues, sobre todo, poder llevar a cabo, llevar a cabo todas las medidas, chavo. A ver, enséñenle cómo, mija. A ver, enséñenle cómo. Présteme, lo enseñé. Deje que le enseñen, compadre. Deje que le enseñen. Y esto se lo mete por la cabeza. Elío, porque yo también así me lo pongo como usted, usted no se me preocupe. Póngaselo así como va por la cabeza. Uno atrás de la nuca y otro atrás de las orejas. Ándele, así mero, tío. Ándele. Ahí está. Sí, señor. Le voy a checar la temperatura. Le voy a checar su temperatura, tío. Espérese que no se la ponga. Mire, anda perrón. Pásenle, señor. Ahí está. Cuídese mucho. Ahí estamos. Dios me lo bendiga. Pues, vaya, buen trabajo, pues, José. Pues, a seguirle dando. Estamos viendo la participación de la policía, de la policía estatal, que hace mucha falta, la neta. Sí, de hecho, todas las autoridades están cooperando, porque esto es algo de cooperación entre todas las instituciones, más que nada, tanto de salud como de seguridad, como de civil, etc. Entonces, de esta manera, y sobre todo, lo que más nos está gustando es la colaboración de la gente, que se está portando de una manera realmente atinada. Ajá, ahí vienen tres. Atinada. Ajá, ahí vienen tres. A ver, ¿verdad? Entonces, se valoran los casos a los cuales vienen y, pues, se les da la entrada a sombrerete como tal, sin antes, obviamente, darles su check-out, su check-out, su check-out clínica y o de temperatura también. Y una interrogación, interrogación previa para, pues, para saber cómo vienen en cuestión de salud. Dice Laura Moncada Vélez, ¿y por qué no usa guantes la que está tomando la temperatura? Los guantes, Master, por favor, ilústrame nuevamente, yo digo que los guantes no son necesarios, yo que soy un neófito en el ramo, que también estoy inmiscuido dentro de lo que es la salud, pues, para eso estudiamos, pero, por favor. Bueno, ahorita el personal, no todo utiliza guantes, lo dejamos a derivación, más sin embargo, como siempre lo hemos dicho, los guantes nos generan una falsa sensación de seguridad. En realidad, aquí lo que se está haciendo es que cada uno de los elementos, periódicamente, se está untando alcohol gel para estar sanitizando sus manos, para dejarlas nuevamente estériles. Entonces, los instrumentos son usados por la misma persona, no hay cambio en el caso de los termómetros, no es que tú los uses ahorita, luego los uso yo y luego los uso otra persona, son de uso exclusivo. De quienes se ha tomado temperatura, no van de mano en mano, no son estafeta. Y como no se tiene contacto con la persona, entonces, por eso no se están utilizando por el momento, y cada quien se está lavando o haciendo asepsia con el alcohol gel. Gracias, muy amable. Pues aquí estamos viendo y observando que siguen entrando de dos o de más personas en un vehículo. Se valoran los distintos casos. Ahí está el doctor Eliserio del Real. Yo soy bueno para cambiar los nombres, ¿eh? Ahí está el doctor, a ver, ahorita tengo al doctor Eliserio aquí. Hola, ¿qué es lo mismo? ¿De la mina? Sí. Lo ideal es que no viajen más de dos personas en un vehículo. Vienen muy juntos. Para la próxima los invitamos a que solo vengan dos personas, que sería lo ideal. Sí. El cubrebocas, perfecto. Ese no es cubrebocas, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto, los felicitamos por el cubrebocas. Recuerden que estamos en fase 3, ¿sí? Si traen gafas, sería lo ideal. Ah, les permiten tomar la temperatura, se puede acercar a la calle. Ok. ¿Puedo acercar con la izquierda? Está bien. Ya se los invitamos para mañana, que son las mismas personas, sería lo ideal. Que tengan buen día. Bien. Ahí está el doctor, el doctor Liserio, checando temperaturas, personas de la tercera edad. Doctor, ahorita miramos que a los del carro les hiciste una recomendación. ¿Por qué? Sí, es que vienen hacinados. Lo ideal es que no vengan más de dos personas en un vehículo, precisamente para que no haya esa cercanía y esa posibilidad de contagiarnos. ¿Venían con temperatura alta también? Sí, a las personas que orillamos venían con temperatura alta, probablemente sea por el sol. ¿Que orren de frente? Sí, los estamos invitando a permanecer un ratito en la sombra, unos cinco minutos, les volvemos a tomar la temperatura, si están normal, adelante sin ningún problema. ¿La gente cómo la has visto? ¿Ha participado? Yo lo traigo al revés, pero bueno, pues así se me corre. Y luego me han dado cuenta como que me ando tragando el condón, me ando tragando esta cosa. Ándale, pues gracias, doctor. Ahí está el doctor Liserio, Liserio, en estos filtros, cada uno trae, usted puede observar que trae su, para medir la temperatura, luego se hacen las filas, pero es por la propia seguridad de cada uno de nosotros, hay de la mina. Bueno, esto se retira, este filtro se retira alrededor de las dos de la tarde, se están retirando los tres puntos, y buena ensalzar también la participación que tiene la policía estatal en estar ayudando aquí a la gente que, tanto de la presidencia, de los distintos departamentos, como a protección civil, como a la gente que se encuentra aquí en este. ¿Ustedes no tienen un niño malito? ¿Ustedes no tienen un niño malito? Pero ahí hay médicos, y ahí hay química. Sí, pero no, estaba cerrado. Mire, con toda la pena del mundo, los invitamos a referrar, los niños pequeños no pueden entrar. Déjame checarles la temperatura, si trae fiebre, pues podría ser otra situación. Está perfecto, los estamos invitando por favor a que nos ayuden, adultos mayores y niños de preferencia deben de quedarse en su domicilio, ahí en Charpulanco tienen su clínica, y hay también médicos particulares, entonces en ese sentido nos podrían ayudar. Mire, vamos a confiar en usted, recuerde que esto no es para molestarlos, recuerde que esto es para estar bien como municipio. Por eso no quería venir yo, por lo mismo, y estaban checando y dije, vamos, pero sigue mal. Muy bien, esto es una casa de fuerza mayor, pero en lo subsecuente les invitamos a que nos ayuden en ese aspecto, por favor. La finalidad es estar bien como municipio, no es molestarlos. Sí, no está bien. Adelante pues, entonces en cuanto terminen con su revisión, los invitamos a regresar lo más pronto posible. Sí, no está bien. ¿Qué te llamas en día? Bueno, ahí están las recomendaciones del doctor, pues buena la recomendación. Aquí, los camiones, ¿te vas a subir al camión? ¿Cómo vienen? ¿Cuántos deben de viajar en un camión? Es un 30% de su potosidad. 30% fierro. Vamos a checar, Colonia Hidalgo. Mira nada más paisanos, es en esta mañana, es 29 de abril. Mañana es Día del Niño, felicidades a todos los niños, quédense en casa, por favor. Quédense en casa. Ahí va a checar. Olé, gobiernese. Ya llegamos bien. Ya las vi. Así como está, está perfecto. Muy bien, eh. Los invitamos, por favor, aquí la trae. Los cubrebocas, que ya no lo compren. Vea la gente de las comunidades, trae su cubrebocas. Aquí lo que vemos, pues, es tener un trailer que no hay de comida, para que nos lo parta. No hay de comida, dice que... Vamos saliendo aquí para negociar, negocios. No nos salíamos, ¿verdad? Recuerde que esto es para estar bien en el municipio, porque si usted viene en la pataca, ahí tenemos la infraestructura adecuada, la de si nos va a ir mal. Y usted ahorita lleva 10 pasajeros, pero si esto se pone mal, no va a llevar ninguna, me aseguro. Entonces, la finalidad, ¿dónde está estar bien? Ahí vemos. ¿Se tenga manía? Sí. Dice una doctor... Doctor y sin guantes, por favor, contéstale, por favor, a esta Teresa Mendoza. Recuerde que los guantes, menos protección, el virus no entra por las manos. Lo que hacemos al final de la jornada, o si vamos a beber agua o comer algún alimento, nos sanitizamos perfectamente las manos, con cloro al 2%, y entonces si querimos los alimentos, o hacemos alguna actividad después de esto. Pero mientras tanto, el virus no entra por las manos. No es indispensable el guante. Ahí le habla a Teresa, ya escuchó a usted. Ahí está su pregunta, su comentario contestado a Teresa Nancy, a todos los guantes. Mija, pues son doctores, saben. No crea que son, compraron su título patito como para no saber lo que están haciendo. Bueno, buena por los dueños de estos camiones. Que están acatando las disposiciones. Buena. Pues esto es lo que está pasando en Sombretes, Zacatecas. Bien por el presidente municipal, el arquitecto Alan Murillo Murillo. Bien por mandar a la gente de los distintos departamentos. Bien por la policía estatal. Bien. Aquí está el vehículo que se le dijo, parece poquito. Ahorita les vuelven a checar la temperatura. Muy bien. Bueno, pues yo estoy en la salida norte a Durango, donde está uno de los filtros. El primer filtro del primer contacto está allá donde está ubicada la policía estatal. En los límites, allá casi con el estado de Durango. No, no, no. O sea, si gusta ir al que vaya. Sí, sí. Aquí está el... Sí, eso sí. Traen su gel, eh. Todos traen su gel. Bueno, yo ya les llevé la imagen. Buenos días a todos. Ya escucharon ustedes al director de Protección Civil y Bomberos. ¿Por qué están allá? Porque allá también es otro acceso. Ahí son los que retornan. Allá es otro acceso. Buenos días. Buenos días a todos. Síganos en nuestra plataforma. En nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos. Buenos días. Saludos a todos. Angie Morando, José Saucedo, a Mister Vaquero, a José Vadillo, a Eduardo Antonio Navarro. Gracias a todos. Nosotros vamos a seguir repartiendo despensas. Vamos a seguir repartiendo despensas. Buenos días. Vamos a bigotarnos algo. Un alfarrio. Ya ando a hilado.